bienvenidos todos a el sábado cultural de hoy día ustedes lo estarán recibiendo un poco más tarde que lo normal porque los sábados me doy un poquito largona y me voy a la ducha un poquito más tarde pero ustedes tampoco están con los mismos horarios de la semana así que esperamos que no haya problema hoy día voy a hacer un tema hasta donde alcanza hacerlo en un rato 30 40 minutos es que me lo inspiró se me ocurrió porque estaba meditando que voy a presentar este sábado y fue un reportaje de que ustedes pueden ver y que se los recomiendo en youtube que se llama el mito del cabo de hornos que tiene que ver con gente que navega gente que le gusta tiene sus propios yates que han construido que han comprado que se yo y les gusta navegar por los océanos del mundo dar la vuelta al mundo y para allá para acá y siempre un gran desafío para los marinos profesionales o aficionados aunque en realidad todos los marinos son marinos simplemente es cruzar por el cabo de horno cruzar el cabo de horno que es una zona muy complicada el tiempo cambia dos minutos el mar es brutal en esa zona se calcula que hay 800 naufragios entonces hacer eso es como para los montañistas escalar el monte Everest el cabo de horno del monte Everest de los marinos creo yo y un reportaje muy interesante y ahí uno capta que esta afán de aventuras de exploración todavía encuentra aquí ya alguna alguna salida pero ya mínima no todos tenemos un yate y el mismo cabo de horno es un lugar digamos que ya no tiene ningún misterio está perfectamente cartografiado ubicado se le conoce al revés y al derecho sigue siendo peligroso el mundo es un lugar peligroso todavía había un reportaje me acuerdo creo que en el national geográfica uno de esos canales de cable que se llama planeta salvaje quizás ustedes han visto eso el planeta es terrible pero es conocido ustedes saben que hay gente que se ha perdido ya han desaparecido algunos incluso quizás a veces se ha encontrado su cuerpo mucho tiempo después en un lugar tan pequeño como el cajón del maipo o sea el cajón del maipo comparado con las extensiones del océano con las junglas del amazona en un lugar minúsculo de véanlo en el mapa pero uno se puede perder en un kilómetro cuadrado de bosque uno no encuentra orientación se empieza a dar vuelta se empieza a dar vuelta se acaban los recursos nadie nos escucha viene la desesperación el agotamiento se sufre un accidente se quiebra una pierna no puede avanzar y en un kilómetro cuadrado un kilómetro por un lado kilómetro para el otro uno puede perder la vida uno puede perder la vida en una piscina caramba entonces el mundo es peligroso pero ya no tiene ese elemento de misterio de explorar tierra o mares pueblos culturas desconocidas a donde no ha llegado aquí voy a usar una expresión del escritor británico roger kipling el hombre blanco el hombre blanco o el hombre amarillo el nombre azul ya no tiene a dónde ir que no sea un lugar conocido cartografiado hay muy poco que quede desconocido o en todo caso lo que queda desconocido de todas formas está completamente fuera al alcance de los mortales en la superficie del fondo del océano es desconocida en más de un 90% pero tampoco nadie ha pretendido ir a hacer exploraciones al fondo del océano digamos como individuo como que pasa ahí pasamos a otra dimensión y por supuesto hay zonas de la célula de la amazona donde todavía puede ocurrir que se encuentren los exploradores o los que sean con con tribus desconocidas pero como mínimo no puede decir con toda seguridad que el ámbito de lo desconocido de lo misterioso de aquello que está por explorarse se ha chiscado enormemente casi ha desaparecido y por lo tanto ha desaparecido ese enorme espacio a la aventura que todavía podía encontrar una salida grande mucho espacio en el siglo 19 y y ahí quería llegar y con eso quiero llegar al personaje al cual quiero hablar usted con ustedes hoy un personaje que tiene un nombre que lo va a hacer pensar inmediatamente en el cine este personaje se llama richard barton pero no es el actor este richard barton y le voy a dar algunos datos nació en 1821 y murió en 1890 como cónsul el único cariño que logró obtener al final de su vida en trieste una localidad que en esa época era del imperio austro húngaro este ha sido no sólo uno de los últimos grandes exploradores sino uno de los tipos más geniales que uno puede encontrar en el mundo en la historia de los exploradores este fue uno de los hombres que estuvo en la expedición que descubrió las fuentes del nilo o a los lagos que alimentan el río nilo él personalmente mala suerte no pudo poner pie no fue el primero que vio esos lagos sino que su compañero spike un oficial del ejército británico porque muy poca distancia de los lagos un kilómetro dos o tres montaron campamento y barton se quedó en el campamento y fue spike el que siguió avanzando un poco más y encontró pero obviamente que barton es uno de los descubridores barton es uno de los primeros no sé si el primero pero por lo menos el que mejor documento hombres que disfrazado de árabe entró a la meca en el día en que los musulmanes celebran y van todos en peregrinación a la meca si lo hubieran descubierto no habrían podido contar su historia fue un hombre que toda su vida no sólo exploró todo lo que se le puso por delante ya les voy a contar más detalles sino que su mente exploró otras mentes este hombre llegó a dominar y ustedes no me lo van a creer 29 idiomas incluyendo en este conteo de los 29 dialectos variantes de idioma o dialectos que no han cansado todavía adquirir esa forma literaria escrita etcétera que nos permite hablar de frentón de que existe un idioma permítame darle algunos detalles de este personaje impresionante fue todo lo hizo todo escribía maravillosamente bien como los dioses fue geógrafo traductor escritor soldado orientalista estudiante en esa época era una uno de los temas interesantes de esa época para los académicos con gusto académico en estudiar las culturas orientales fue por cartógrafo etnologista porque estudió pueblos estudió sus costumbres espía lingüista 29 idiomas poeta esgrimista y diplomático al final de su en algún momento su vida y al final de su vida exploró asia áfrica y las américas saben ustedes pasó por chile en un momento dado pasó nomás eso sí pasó por los andes santiago iba al paraíso embarcarse otro lado de eeuu creo un aquí dicen un conocimiento extraordinario de lenguas y cultura 29 lenguas y todo lo documento yo le voy a mostrar en algún momento todo lo que escribió él no solamente se interesó en escribir y describir la etnografía la cultura la geografía de los pueblos de los lugares donde exploró y que lo hizo maravillosamente bien con una minuciosidad extraordinaria sino que tradujo libros como el kamasutra el famoso libro erótico oriental y otros que les voy a mostrar que produjeron conmoción en el mundo en que le tocó vivir él es un hombre que vive plenamente en la época victoriana una época donde los temas de sexuales se bueno se practicaban por supuesto como en todas las épocas lugares pero no se hablaba de eso era un tema tabú y este hombre tradujo entre otras cosas el kamasutra ya se los voy a mostrar en una edición en inglés tradujo otro libro que tengo por aquí también que se los voy a mostrar fue un hombre que se interesaba en todo cuando él en un momento dado en sus primeros años de joven estaba cumpliendo un servicio militar en la india una especie de periplo cultural político y militar porque cumplieron muchos jóvenes de las clases altas británica él en vez de hacer lo que hacían todos los oficiales y de lo que ustedes pueden ver por lo menos un resquicio una muestra de eso en estas películas que están ya no se hace nada pero hubo unos años 50 y 60 varias películas que se situaban en la india con los oficiales británicos están siempre en un casino están siempre encerrados en su yeto cultural blanco tomando whisky en esos lugares esos club exclusivos con un lento ventilador que está accionando un indio que está fuera muy con un cordel ustedes tienen que haber visto ese seno un millón de veces barton no barton salía iba a conocer a la gente se ponía a conversar con sabios con gurúes aprendía el idioma él le sacaba un provecho tremendo los lugares donde iba y como les digo se dedicó a explorar como les digo hizo un viaje a la meca disfrazado cuando los europeos tenían prohibido la entrada y bajo pena de muerte tradujo las otro libro oriental que tiene elementos bastante eróticos en las traducciones de verdad no estoy hablando de las traducciones para libros para niños los mil y una noches las mil y una noche de verdad está repleto de erotismo que seguimos que seguimos y fue un hombre de un carácter difícil era naturalmente era notoriamente intelectualmente un tipo súper dotado eso nunca ha sido una buena receta digamos para tener buena relación con los demás fuera de eso su carácter era era más bueno más o menos salvaje así que toda su vida tuvo problemas de acomodación en su medio social costó una infinidad de lobby de algunos amigos algunos admiradores para que le concedieran puestos diplomáticos de tercero cuarta categoría a él que era el lingüista más destacado del reino unido y murió como les digo ustedes pueden ver fotos de richard barton el explorador en google y que incluso hay una foto ahí donde aparece en su lecho de muerte no consiguió más que unas pegas minúsculas y mediocres como les digo de de cónsul cónsul ni siquiera embajador un cónsul en un lugar perdido triste alejado de todo como era trieste que es una localidad que está en las costas de los balcanes mirando hacia el adriático por así decirlo frente a la costa este de italia un lugar muy pequeño en esa época no sé cómo estará ahora y sin ninguna importancia política ni en una clase fue un pitutín miserable que le dieron para que se fuera a morir en el transcurso de esta de esta vida tan aventurada y aventurera en alguna oportunidad por ejemplo en áfrica en algunas de sus muchas exploraciones su campamento fue asaltado por una horda de nativos él salió revólver en mano y recibió un sablazo o una no sablas una lanza le hicieron un corte que le quedó marcado en su mejilla izquierda me parece una larga marca pero tal vez por eso mismo por ser tan especial tan distinto este hombre conquistó el corazón de una mujer de la aristocracia la nobleza británica isabel arundel católica eso la tenía un poquito al margen quizás eso tal vez alimentó en isabel alguna cierta capacidad de desapego su medio porque los católicos no eran tan bien visto como lo que se dio los anglicanos o cualquier religión protestante en el medio británico y le permitió encontrar interesante este personaje y se casó con con richard barton yo a su vez no sé que le encontró richard barton a la isabel arundel porque uno ve las fotos de ella y francamente no es precisamente para un concurso mi universo pero hay a saber uno los gustos de cada quien y isabel arundel cometió un pecado mortal cuando murió barto un pecado que nadie le ha perdonado hasta el día de hoy como los manuscritos que está aún no publicado de barton no sabemos lo que eran porque los que mostró señora lo hizo por lo que ella pensaba defender la honra de barton porque ella después de todo era parte de ese mundo victoriano y por lo tanto debe haber ya tenido muchas dificultades en aceptar que su marido y ha traducido el kamasutra y otro libro que tengo por aquí que les voy a mostrar pero eso un poquito entonces sobre eso ya no podía hacer nada pero los manuscritos y estando muerto su marido si podía hacer y los que hemos ahora isabel tenía una relación tenía un amor de una intensidad de una fidelidad tremenda veamos la que se ha creado bueno y saber en algunas ocasiones en viajes no tan complicado estuvo en sol like city entre otras cosas y escribió sobre eso barton escribió sobre todo lo que veía era lo que antiguamente se llamaba un polímata una persona que escribe poli de todo y se dedica a todo sea el tipo personas que ya hoy en día no existen personas que tienen muchos intereses sobre causa nuestros intereses tienen por lo menos se conocen el abc y a veces un poquito más y a veces mucho más tienen una mente sedienta de conocimiento y en esa época una persona si llevaba sus experiencias y sus ideas al papel y se escribían como saben ustedes en una época en que se escribían muchas memorias auto de mis diarios de vida diarios de gran interés alguna vez les voy a conversar de este personaje tan de hecho hoy día convertido en una caricatura para muchos que es casanova no el gran amante del siglo 18 que llevaba un diario inmenso creo que los transportaba en un carretón poco menos a su largo de su vida cada vez era más grande el diario obviamente entonces barton escribió de todo y lo hizo con gran inteligencia con gran penetración y cuando uno observa como en su misma época personajes bastante menores que él en términos intelectuales en términos de su logro que obtuvieron más mucho más ser retribuciones sociales económicas e incluso son más recordados hoy en día que barton porque quien se acuerda de barton sabían ustedes que existía este señor apuesto que no richard barton el explorador no lector a uno le viene cierta sensación deprimente o de pena de ver como lo injusto que es la vida en cierto sentido de nielsen en cuanto a como personajes como barton idea y muchos más probablemente no obtienen en su momento y claro ahora desconocido es un hombre que está mencionado y aparecen todos los a lo largo a la larga el tiempo cumple con su rol de hacer justicia a veces porque no sabemos las veces que no ha hecho justicia por definición no las conocemos porque no hizo justicia y esos personajes desconocidos siguieron siendo desconocidos por lo tanto no sabemos que son desconocidos así es que este barton como les digo pertenece una época de la historia humana que ya ha desaparecido ya no puede haber otro richard barton este estas personas que van a ver ustedes si ven este reportaje muy interesante que les recomiendo el mito del cabo de ono que no es un mito en una realidad son los últimos exponentes pero por dios son una sombra desvaída de richard barton no son polígrota no están explorando tierras desconocidas bueno no es culpa de ello es el mundo el que sigue siendo ancho y para casi todos nosotros sigue siendo ajeno es el título de una novela decir alegría el mundo ancho y ajeno pero sigue siendo peligroso ahora lo conocemos y entonces que queda por explorar cuando barton salía cuando fue a la meca no solamente geográfica mente recorrió territorios desconocidos en su detalle por ejemplo la península arábiga y cuenta los detalles de ese mundo seco desértico estilo complicado donde se podía subsistir con esta cultura de las estas tribus estos clanes nómadas no es cierto el tipo de personajes que ustedes vieron en loren de arabia sino que además exploraba otros mundos culturales y eso y su interés por explorar otros puntos culturales partiendo de la base de aprender el idioma también que pudo pasar con la noche árabe hablando el árabe que no era su idioma nativo obviamente ese tipo de hombres y ese tipo de situaciones ya no existen ya no hay richard bartons ni hay lugares inexplorados o prácticamente no van quedando salvo el fondo del océano eso sí pero no está al alcance de cualquiera de nosotros y aquellas personas que se embarcan en un yate que siguen habiendo y parten a recorrer el océano son aventureros algunos pierden la vida pero es una cosa muy diferente piensen ustedes el mar entrando un poquito al mar ahora el mar sigue siendo una la zona la superficie más grande del planeta sigue siendo enormemente peligroso pero comparado con lo que era antes no hay ninguna posibilidad de comparación ahora hasta esos veleros que ustedes van a ver que vienen son de aficionados son de marineros de marinos privados cuentan con todo el aparataje electrónico para ubicarse perfectamente donde están al centímetro con estos de los satélites geoestacionarios cuentan con todo cuentan con radio si tienen problemas pueden pedir auxilio y va a llegar un barco de alguna armada cercana a rescatarlos en chile la armada chilena a cuantos no ha rescatado no es lo mismo piensen ustedes en una época en que ni siquiera se sabía calcular el meridiano en que se encontraba una embarcación el paralelo si ya se había ideado el método de calcular por medio de un astrolabio de un cuadrante o como según sectante la posición en relación al ecuador pero no se sabía cómo calcular la posición respecto a los meridianos o sea para los lados digamos y debido a eso cientos de embarcaciones se perdieron naufragaron o murieron de hambre o de sed su tripulante porque no tenían manera de saber dónde estaban y para dónde para dónde enrumbar recién más o menos a mediados del siglo 18 se desarrolla el método que se usó por mucho tiempo y todavía se puede usar que es usar de referente las 12 del día de greenwich y con un cronómetro en el número 18 mirando que marca el reloj exactamente a las 12 cuando el sol está perpendicular perpendicular o sea a las 12 geográficas astronómica calcular por lo tanto en qué grado aunque en qué meridiano está la embarcación pero antes de eso no se conocía les voy a hablar un poco del mar antes de eso eso sí les quiero recordar que los programas sabatinos los apoya el club explora que le brinda usted la satisfacción por una OF mensual, al hacerse miembro de este club, de recibir cada mes dos, aquí les muestro solo una, botellas de exquisitos vinos. Este creo que se los he mostrado antes, se los muestro de nuevo. Este se llama Vedette. Creo que es este, un Cinzó 2017 del Valle de Maule secano interior. Está numerada hasta la botella. Esta es la botella 180 de apenas 849 que fueron producidas por esta viña. Bueno, eso es lo que hacen las propietarias del Club Explora, que son dos enólogas, que en este momento entiendo que están en una tremenda conferencia internacional en Francia sobre vino. Y ellos buscan, estas señoras buscan estas viñas especiales, buscan vinos especiales y escogen dos cada mes distintos. Las dos botellas que le llegan son distintas, al otro mes son distintas otra vez. Y usted tiene la oportunidad entonces una vez al mes por esta suscripción, que cuesta una UF y nada más, de recibir en su casa vinos garantizadamente exquisitos y diferentes al que usted toma habitualmente. Siempre es bueno cambiar. Había una vieja frase, que no sé si se usa todavía esto, que decían que cuando uno sale de su casa y va a otro lado a comer, a vivir, digamos, a estar por un rato, entonces dicen el pan cambiado y el vino acostumbrado. No sé si habían conocido. Siempre es rico el pan de otra panadería, ¿verdad? Uno lo siente distinto, pero el vino de siempre. Bueno, yo creo que podemos variar un poco ese refrán. El pan acostumbrado y una vez al mes el vino cambiado. Eso podría ser otro refrán. Así es que yo lo sugiero, ustedes están viendo los datos a mi izquierda, que se hagan socios de este club. Ustedes pueden hacer socio a otra persona como regalo con una gift card. Le regalan una suscripción por un mes, dos, tres, lo que ustedes quieran regalar. Y realmente una rica experiencia que yo la hago. Yo tengo un vino acostumbrado que tiene una marca muy rara, animal. Pero de vez en cuando, y no solo una vez Almeida, me gusta probar un vino distinto. Un vino diferente. Por supuesto, estos vinos del Club Explora los he probado y son realmente exquisitos. Así que ya saben, Club Explora. Y el océano tiene tantas cosas, estimados amigos. El océano ha sido la gran ruta de comunicación de prácticamente toda la historia humana. Ahora tenemos, por supuesto, también el aire, los aviones. El mar era la principal y la más rápida vía de comunicación. El mar, al mismo tiempo, es la gran vía de incomunicación de la historia humana hasta el siglo XVI. Más o menos. Piensen ustedes que en gran parte de la historia humana, hasta 1492, el mundo europeo y el mundo oriental no sabe nada de América y América no sabe nada del resto del mundo. Como dos planetas aparte. Hasta que Colón descubre que él creía que no era otro continente, sino que era la India. O sea, simplemente que había dado por otro lado la vuelta y había llegado a la India, que es una zona conocida. Hace rato. Los océanos, estimados amigos, están llenos de cuentos, de secretos, de historias, de aventuras. Yo les quiero mostrar, antes de mostrarles los libros que escribió este extraordinario explorador que no le leí nada de su vida. No vale la pena que lo haga yo. Lo pueden hacer ustedes en Wikipedia o en los libros que les voy a mostrar. Solamente quiero interesarlos en este personaje porque es un personaje que dentro de lo arisco que era, encanta y fascina a cualquier persona, creo yo, por su inteligencia, por su valor, por todo, por lo que hizo, por lo que escribió. Dicho sea de paso, en el siglo, hasta el siglo XVIII todavía, una costumbre habitual de los miembros de las clases altas británicas era llevar a cabo en su juventud lo que se llamaba el Grand Tour, y era pasar al continente, desembarcaban en Francia e irse a Italia. Era muy pobre entonces Italia. De hecho, no existía Italia. Existían distintos reinos. El Reino de Nápoles, el Reino que se yo, todavía tenía su propio territorio, el viejos mexicanos, habían Venecia. O sea, no era Italia, pero lo que llamamos ahora Italia. Y siempre, esos viajes, eran una aventura que iba más allá de conocer un territorio que se sabía que existía. Pero era para un inglés era un asunto que es desconocido, más allá de las referencias literarias. Conocer la riqueza de la geografía de la cultura italiana era una aventura enorme que podía cambiar la vida y cambió la vida de mucha gente poeta artista de gente y uno de los viajes interesantes que está perfectamente documentado y que pertenece a uno de los grandes genios literarios es éste viaje a italia de guete las experiencias de un viaje son interesantes aún si las escribe una persona común y corriente si nos cuenta si tiene al menos la suficiente digamos sentido común para contarnos de las cosas especiales y extraordinarias que vio pero imagínense lo que lo interesante que se hace un viaje cuando lo cuenta un genio como guete yo les recomiendo este libro es súper interesante y les da una idea de lo que era ese mundo del siglo 18 cuando los jóvenes con dinero con medios y con cultura viajaban por el continente bueno que este presupuesto no pasó de inglaterra pasó de uno de los principados de una de lo quien todavía tampoco existía alemania no existía existía el reino de prusia existía bavaria sajonia y miles de principados a veces que no era más allá del porte una ciudad de un pueblo chico de uno de esos vino guete al sur su viaje al sur a italia pero si ustedes quieren ver historias sobre los mares sobre las culturas que se han desarrollado al borde de esos mares aventuras viajes naufragios tragedias guerras exploraciones les voy a mostrar tres libros vinculados con el 1 el mar intermedio el mar medio la historia del mediterráneo de un historiador que murió recientemente un historiador británico como tiene que ser todos los historiadores parece realmente exquisito como persona y como escritor este no era un escritor un historiador que descubriera nuevas cosas o tuviera nuevas tesis sobre el auge de cadencia en las sociedades era un narrador pero un gran narrador john julius norwich de middle sea la historia del mediterráneo que el mar alrededor del cual las primeras grandes culturas de la humanidad se desarrollaron las culturas de creta la élade los griegos egipto fue la fenicio todos ellos tenían estaban en la ribera del mediterráneo y se comunicaban y guerriaban y comerciaban después tenemos más allá del mediterráneo sino que ya lo el océano como tal este libro el gran mar o el gran océano del señor abulafia este es una historia del mediterráneo también pero una historia del mediterráneo como ustedes ven un poquito más gorda un poquito más académica que la de john julius norwich y y quizás debiera haberle mostrado los libros de braudel pero se me olvidó ayer sacarlos de biblioteca ferdinand braudel que no es meramente un narrador es un hombre que fundó todo un nuevo modo de hacer historia una nueva manera de hacer historia él fue el que inventó una serie de conceptos importantes la historia de larga duración la historia de pequeña duración él no examinó el mediterráneo en términos de ser simplemente una comunicación entre distintas culturas sino que examinó el mediterráneo como una unidad en sí misma en la historia del mediterráneo y estas distintas culturas que chocan comercian guerrean se conocen fiestean a veces pelean en otro momento son para él una sola unidad humana que se desenvuelve a lo largo del tiempo alrededor del mediterráneo y pues tenemos este la civilización del mar una historia marítima del mundo nada menos es decir la historia del mundo que usted conoce que normalmente transcurren como una historia terrestre llamemos reinos sociedades que guerrean comercian lo mismo de siempre pero esto visto del punto de vista de su como le dijéramos desde el ángulo del mar de sus comunicaciones por mar de sus de lo que todo lo que significó el mar y antes de terminar porque me queda un par de minutos les quiero mostrar algunas de las obras de este señor richard barton desde luego si usted está interesado en el personaje y quieren conocer algo de él aquí tienen la mejor biografía que conozco es de una señora mary lowell se llama el reis to live ahí está entre paréntesis el tipo era bien cachado no el barton se parece un actor de cine una biografía de richard barton richard y su mujer porque fue importante aunque sólo fuera porque suyo su manuscrito su mujer isabel barton esta es una muy buena biografía hay otras pero de todas las que he leído esta es la que me gustó más el reis to live no sé cómo traducirlo exactamente una ansiedad una una no no es una rabia por vivir sino que una un entusiasmo por vivir una intensidad de vivir hay cosas que no se pueden traducir así literalmente no bueno esta es la traducción que hizo barton del camasutra algunos creerán que un libro cochino un libro donde hay cosas así asquerosas no es es un manual que así diría yo técnico que escribieron los orientales sobre el acto sexual las distintos tipos de personas cómo hacerlo pero absolutamente es como un manual científico o de medicina cómo adquirir una mujer es decir un capítulo en una mujer haciendo la parte del hombre y en lo que tiene que hacer un hombre no sé usted nada lo que usted haga o conozca que otros hagan ha sido desconocido está todas estas cosas son conocidas de los tiempos de la época de año yo creo este libro entonces después tenemos otro libro erótico que corresponde a otra cultura oriental esta vez no de la india sino que arábiga que es el pero el jardín perfumado ese es su título original en árabe y lo tradujo ser richard barton y también es un libro por ejemplo aquí el capítulo 6 se llama a propósito de todo lo que es favorable para el acto de la fornicación este otro sobre el acto de la generación sobre las mujeres que han de ser desdeñadas que me han que darle mucha pelota para estas cosas sobre los hombres que tienen que ser desdeñados y así sucesivamente aquí tengo otra biografía de barton se me coló entre los libros de él si ustedes no encuentran esta 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 la tengo y la leí y la tengo buena tenía guardada así que un libro que no me parece bien simplemente luego desaparecer que es este es más chico barton una biografía de ser richard barton de bayron farwell está créanme que en todo caso la vida de este hombre es tan interesante tan repleta de aventura y de peripecias que incluso si estuviera el biógrafo fuera más humano más el libro es interesante de aquí están los dos tomos por ejemplo de su viaje a la meca una relativa personal del peli del peregrinaje a alma dinamica de ser richard barton que finalmente le dieron un ser después de mucho lobby este hombre no era querido en ninguna parte salvo por su señora muy interesante como prepara el viaje parte en egipto se hace pasar por un mercader se embarca llega a arabia en una zona desértica espantosa y aquí tenemos un libro curioso con ilustraciones incluso el libro de la espada este hombre era un erudito no solamente era un gran esgrimista sino que se convirtió porque le gustaba estudiar todo era un autodidacta no fue a ninguna universidad era un autodidacta y como salía 29 idiomas imagínense todo lo que podía leer este es una historia aquí dice en la contraportada una historia de la espada es una historia de la humanidad así fue como comienza su obra barton así que aquí analiza los distintos tipos de armas blancas que llamamos ahora desde que parten siendo de hueso de cuernos de animales de madera la aparición de la piedra de espadas de piedra en la aparición de las espadas de bronce por ejemplo la guerra de troya que es el siglo más o menos 12 antes de cristo todavía no se había desarrollado en escala el hierro y por lo tanto todo era de bronce las espadas eran de bronce así que si ustedes ven esas películas sobre troya donde parecen unos tipos con espadas de acero por supuesto es otra estupidez más de hollywood con técnicas miren todo de esgrima descripción de armas el tipo era un erudito en toda materia en que él se interesó se convirtió en un erudito estudiaba el asunto leía todo lo que había que leer y iba a los lugares conversaba con la gente y terminaba entregando un trabajo de un valor académico impresionante les recomiendo que conozcan este personaje uno de los grandes desconocidos de la historia de la etnografía de la historia de la exploración de la historia de una época que ya se terminó porque ya no hay muchos misterios si es que queda alguno todavía no tiene mucho interés puede por ejemplo que algún sector de la amazona nunca haya nadie puesto el pie pero sabemos que esa parte donde nadie puesto un pie es igual a otras partes donde sí se ha puesto un pie no no vamos a encontrar una cosa completamente distinta es la misma jungla pero solo en un lugar que no hemos ido todavía no hay la sensación que debe haber sentido spike el compañero de barton cuando saliendo lo mejor de la espesura de un bosque de la jungla se le reveló ante sus ojos lo que sería llamado pues el lago victoria la una de las fuentes del nero son tres lagos el lago victoria y así es richard barton un tremendo personaje si ustedes son de las personas que les gusta buscar y buscar y escudriñar en youtube en la internet hay una película de la bbc que se llama las montañas de la luna de mountains of the moon no está traducida así que trata de esto de este viaje de exploración de las fuentes del nilo de barton y su compañero spike y trata también de la tormentosa relación que tuvo con spike con el cual fue muy amigo fueron como hermanos pero en otro momento se separaron y los separó el hecho de esto de que fue spike el que llegó a los lagos y fue spike el que celebraron en inglaterra y no barton pero eso se los dejo a ustedes trabajo para la casa si les parece las montañas de la luna recuerden de mountains of the moon donde está y aparece además usaron un actor muy parecido a como era barton que era un tipo como ustedes vieron bien atractivo por eso que entre otras razones de haber sido eso lo que le gustó a esta señora isabel arundel y eso sería todo por los días estimados amigos espero que se hayan entretenido y nos veremos el lunes